Hola familia, tu cosmopolita. ¿Cómo estén? Espero que estén bien. Bastante bien. Los Power Rangers es una serie que marcó nuestra infancia. Se transmitió desde 1993 y todavía hoy se sigue transmitiendo. En la serie, un Power Ranger es un superhéroe que se transforma gracias a tecnología o a magia. Con la transformación, adquiere un traje protector con un casco, los cuales le dan fuerza y resistencia sobrehumanas. Gracias a esto, un Power Ranger puede vencer a los seres que quieren conquistar nuestro mundo. Bueno, pero en esta serie hay secretos que tienen que saber. Es por eso que estos son 10 secretos oscuros de los Power Rangers. Número 10. Los Power Rangers son una copia de Super Sentai. Super Sentai es una serie japonesa creada en 1979, la cual presentaba a unos jóvenes japoneses que luchaban contra el mal, gracias a unos trajes y ayudados por unos robots gigantes. Dicho programa fue conocido por la productora Seiban. Esto cuando sus directivos fueron a Japón. La productora, al ver el éxito de Super Sentai, quisieron llevar la serie a Estados Unidos. Pero al pensar que no llamaría la atención que los héroes fueran japoneses, decidieron cambiarlos por actores americanos. Pero lo que sí ocuparon son los videos de las peleas, las batallas de los robots y a los villanos de la serie original. Número 9. Los Power Rangers fueron homofóbicos. David Joss fue el primer Power Ranger azul. Estuvo en las primeras cuatro temporadas. Pero un día de la nada, el actor renunció a la serie, sin ninguna explicación. Sería hasta tiempo después cuando él confesaría que su salida de la serie sucedió cuando sus propios compañeros y otros integrantes de la producción se enteraron de que él era homosexual. A partir de ese momento lo discriminaron y lo maltrataron tanto que por eso abandonó el programa. Número 8. La serie fue acusada de racista. Como lo dijimos en un principio, los Power Rangers se basaron en Super Sentai, en que todos los protagonistas eran japoneses y los héroes cuatro eran hombres y uno era mujer. Sí, en lo original, el amarillo era hombre. Pero cuando nació los Power Rangers no solo cambiaron a los actores por americanos, sino hicieron la selección de los artistas por racismo, ya que el Power Ranger negro es un hombre de piel oscura y el amarillo es una asiática. Por si fuera poco, también se supo que el actor Walter Jones, un hombre afroamericano, el cual interpretaba al Power Ranger negro. Había decidido renunciar a la serie, ya que fue sometido a muchos abusos simplemente por el color de su piel. Número 7. La serie fue prohibida. En varios países, el programa fue prohibido para el público infantil o tuvo que ser censurado como en Canadá y Nueva Zelanda. Esto porque la serie fue acusada de promover la violencia y también las peleas callejeras. Todo por las batallas que en ellas se mostraban. Número 6. Su nombre fue cortado y hasta censurado. Aunque pocos lo saben, el nombre completo de la primera temporada fue Mighty Morphin Power Rangers. Pero fue cambiado en varios países, simplemente a Power Rangers, para hacerlo mucho más corto. Pero en el caso de Malasia fue censurado, ya que aunque Mighty Morphin es una frase americana muy común en Estados Unidos, que significa poderoso cambio, por el contrario. En Tailandia, la gente tradujo literalmente la frase y le dieron ahí el significado de poderosa morfina. A esto las autoridades pensaron que la frase promovía el uso de la morfina, la cual es una droga muy adictiva. Por tal motivo, en Tailandia, el nombre fue censurado. Número 5. El Power Ranger asesino. El actor que interpretaba al Power Ranger rojo de la saga Fuerza Salvaje, discutió con su compañero de cuarto por la novia del actor. Pero fue tan grande la pelea, que Ricardo sacó una espada. Sí, una espada. Y acuchilló varias veces a su compañero. Después de hacerlo, se arrepintió. Y llamó inmediatamente al 911, esperando poderle salvar la vida. Pero ya era demasiado tarde. Su compañero murió al poco tiempo, y el actor por eso, ahora se encuentra en la cárcel. Número 4. La saga millonaria. Desde la primera serie de los Power Rangers hasta el año 2010, obvio. Eso sin contar las ganancias de la película del 2017, los Power Rangers han ganado 5 mil millones de dólares. Con ese dinero, se puede alimentar a toda la gente que vive en Cuba, es decir, 10 millones de personas por todo un año. Número 3. Los Power Rangers fueron acusados de promover el judaísmo. Para algunos conspiranoicos, los Power Rangers eran judíos, y hasta promovían esta fe. Y todo por un simple hecho, que hasta podría causar risa. Y es que, en la vida real, la guarida de Sordon es un edificio judío, llamado la Casa del Libro, el cual le pertenece a la Universidad Americana Judía. Número 2. La historia más épica de los Power Rangers que nunca se hizo. Si eres un fiel seguidor de la serie, seguro viste cómo fue decayendo de una forma terrible. Y es que las historias siempre eran las mismas. Pero existía una idea, la cual cambiaría todo. La propuesta era que se juntaran todas las generaciones para una batalla épica entre ellos, tipo Civil War. Esto ocurriría en una nueva temporada, llamada Power Rangers Hexagon, en la cual se formaría una organización encargada de combatir a los enemigos más mortales de todas las temporadas. La organización se llamaría Hexagon, y estaría a cargo de Tommy, el famoso ranger verde de la primera generación. Lo genial de esta idea es que se reunirían a varios miembros de las temporadas anteriores de la serie, y en la historia se terminaría dando un giro drástico a los personajes. Y es que como en todo equipo, donde el gobierno quiere tomar el control, existiría un grupo cuyas ideas entrarían en conflicto con el plan Hexagon, y cuyos intereses lo llevarían a formar una resistencia. Después de varios conflictos, peleas y apariciones legendarias, Tommy terminaría transformándose en el villano a vencer. Al final, Tommy se daría cuenta de su gran error, y destruiría a Hexagon. Sí, la historia sería nada infantil, pero épica. Sobre todo para los que crecimos viendo a los Power Rangers. Pero cuando ya se estaba planeando, Disney compró a los Power Rangers, y desechó completamente la historia. Aunque todo podría cambiar, porque en el 2018, la franquicia fue comprada por Hasbro. Número 1. La Disgracia de la Power Ranger Amarilla Tui Tran fue la encargada de interpretar a la Power Ranger Amarilla. Pero a lo largo del tiempo, muchos se han preguntado, ¿por qué ya no la han visto ni en series o películas? Bueno, porque tristemente ella falleció en 2001, en un accidente de coche junto a su mejor amiga. Ambas viajaban hacia Los Ángeles. Cuando perdieron el control de su vehículo, y chocaron, Tui murió a causa de los terribles golpes, los cuales recibió en la cabeza, y es por eso que ya no la han visto. Bueno familia, después de esto, les pido una disculpa muy grande por haberles arruinado su infancia. Ahora sí, si el video les gustó, les agradezco mucho un pulgar arriba. Además los invito a suscribirse, y si ya lo hicieron, denle click a la campanilla, y así les llegará un aviso cada vez que subo un nuevo video. Además los invito a conocer mi canal de terror, llamado Archivos Miedo. Pero tengan mucho cuidado, ya que es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.